6 de la mañana, 13 minutos y por supuesto que hay mucha información para compartir a esta hora. Tenemos que platicar con Bayron Morales desde muy temprano a ver dónde está ubicado. La buena de Movistar esta mañana. Solo con Movistar. Navega, textea y habla con tu saldo promocional. Y es viernes y necesitamos buenas noticias y Movistar nos da tantas cosas. Afortunadamente con su saldo podemos hacer de todo. ¿O no, Bayron? Buenos días. Buenos días, Ricardo Anichas. Compañeros, buenos días. Efectivamente, podemos hacer maravillas y en este viernes yo le tengo a usted esa buena nueva que Movistar tiene para todos los guatemaltecos. Y es que ya lo sabemos, Movistar nos da muchas muy buenas opciones que tenemos que aprovechar. Porque es la única que nos permite con nuestro saldo promocional navegar, textear y hablar. Así que ya lo saben, Movistar ahora es diferente. Así que lo tenés que hacer todo el fin de semana, toda la semana, todo el mes. Navega, texta y habla solamente con tu saldo promocional de Movistar. Y bueno, hoy estamos nosotros iniciando ya este recorrido compartiendo con todos ustedes información importante de lo que está sucediendo desde las calles de nuestra ciudad en este viernesito. Que hoy ya está haciendo un poquito de frío, pero no importa porque ese calor humano que nosotros le hacemos llegar a través de la pantalla de hoy a la mañana. Queremos que usted lo sienta. Y es por eso que también la información y las noticias son parte importante para que usted salga de su casa bien enterado. Y el tránsito también es parte de esas noticias que queremos compartir con todos ustedes. Estamos ubicados en la calzada Rubel y 18 avenida. Esto en la zona 11 de nuestra ciudad. Y como podemos ya observar, el carril de ingreso a la ciudad está pues ya con bastante tránsito. Ya la cola por momentos empieza a formarse. Y los vehículos también circulando a vuelta de ruedas. Si hay tránsito toda la semana, agárrese. Porque el viernes se pone más intenso el tránsito, es más pesado. Y es por eso que a usted le hacemos llegar esta información. Para que usted también, por favor, la tome muy en cuenta y no tenga ningún problema a la hora de salir de su casa. Toparse con ese tránsito pesado que le haga a usted llegar tarde pues a esas actividades que tiene planificadas en esta jornada. A trabajar, a estudiar, a realizar el respectivo mandadito de este viernes. Hágalo con tiempo, por favor. Y si va a estar circulando en la calzada Rubel, le estamos haciendo llegar esta información. El carril de ingreso a la ciudad, las personas que vienen de Misco o que ingresan también a través de la ruta interamericana se van a estar ya topando pues con este tránsito, tránsito pesado desde tempranito. El otro carril, el carril que nos lleva del Trebo, el Hacemisco, ya también está presentando movimiento vehicular, pero puede circular usted sin ningún inconveniente. Esto es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Nos vamos a quedar en este punto, compañeros, para más adelante ver qué está sucediendo en cuanto al tránsito y cómo ha evolucionado pues esta arteria, la cual es de las principales adentro de nuestra ciudad. Estamos aquí en este punto entonces. Más adelante nos volvemos a enlazar y desde ya muy muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan no solamente aquí en el país, sino en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV y en cualquier parte del mundo a través de www.watevision.com Así que nos vemos en un ratito, ¿les parece? Gracias Bayron y sobre todo porque para la gente que está en Estados Unidos aplican muchas de las promociones de Movistar que siempre nos trae muy buenas noticias. Es el único que nos permite hacer de todo lo que realmente queremos. No nos impone nada, cada uno decide cómo utilizar su saldo promocional. Es una excelente noticia y una muy linda manera de comenzar este viernes. Gracias Bayron. Bueno, nos vemos al rato. Y así pasó la buena de Movistar. Solo con Movistar. Navega, textea y habla con tu saldo promocional. Y los precios hoy siempre tienen algo interesante para nosotros. Repasémoslos. Los precios hoy. Combustible. Gasolina superior. 33 quetzales con 99 centavos por galón. Gasolina regular. 32 quetzales con 69 centavos por galón. Diesel. 29 quetzales con 99 centavos por galón. Precios de productos de consumo diario. Frijol. 3 quetzales con 50 centavos la libra. Maíz. 1 quetzal con 50 centavos la libra. Arroz. 3 quetzales por libra. Los precios hoy. Y Alejandro ya está listo para darnos información. Por supuesto, empezamos a recorrer el mundo. Israel y Hamas cesaron los ataques que han causado miles de muertos y heridos. A partir de las 8 de la mañana de este día en Gaza, ambos frentes militares acordaron un cese al fuego de 72 horas. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien indicó que israelíes y palestinos comenzarán conversaciones en el Cairo, capital de Egipto. La ofensiva militar lanzada por el gobierno de Israel contra la franja de Gaza ha dejado más de mil muertos y unos 8 mil heridos, de acuerdo con los últimos balances presentados por las autoridades palestinas. Pese a que la comunidad internacional y las Naciones Unidas han reiterado sus llamados a un alto alfuego duradero, no se ha podido alcanzar el objetivo. Las treguas humanitarias solo han podido extenderse por periodos de 24 horas. Siempre hablando sobre este conflicto, un video grabado en Gaza muestra el preciso momento en el que se registra una violenta explosión. Y cuando esto ocurrió, luego de minutos antes de que se registraran dos explosiones, al lugar llegan tres ambulancias para tratar de ayudar a los heridos. En ese preciso instante ocurre un nuevo y potente estallido. La confusión y el pánico se apoderan de los presentes que quedan debajo de una cortina de humo, donde por momento solo se aprecia a varios jóvenes heridos en el suelo. 17 personas murieron en el incidente en una de las jornadas más violentas de este conflicto entre palestinos e israelíes. Y ahí lo vemos. El ejército israelí reveló imágenes que pretenden mostrar una mezquita en la que tropas israelíes se enfrentaron a militantes, donde luego de revisiones encontraron una gran cantidad de armas, herramientas de excavación y entradas a dos túneles. Debido a esto, Israel ordenó a sus fuerzas terrestres centrarse en la localización y destrucción de un laberinto de túneles de infiltración de militantes. El primer ministro israelí, Benjamín Edanyahu, manifestó que no aceptaría ningún alto al fuego que detuviera la destrucción completa de los túneles encontrados. Para la destrucción de estos lugares, el ejército israelí afirmó que será una tarea que llevará varios días. Las noticias del mundo aquí en Viva la mañana son las 6 con 19. Información importante a esta hora del día. Gracias, Alejandro, por la cobertura, por supuesto, de estos temas y pasamos con más. Seguimos viendo lo que sucede en el mundo, pero ahora en tiempo real. Gracias, y vamos a empezar a actualizar la información internacional, porque esta mañana hay noticias, noticias nuevas que salen de Israel y la franja de Gaza con este conflicto. Alejandro acaba de hablar de esa tregua que sí se había pactado para esta mañana en Israel. Israel inició aproximadamente a la medianoche, hora de Guatemala, pero ahora que son aproximadamente las 3 de la tarde en Israel y en aquella región, se da a conocer que han muerto 50 palestinos en un ataque israelí en Gaza y la tregua ha colapsado. Desde el alto al fuego para la franja de Gaza, pactado entre Israel y las fracciones palestinas que entraba en vigor hoy a las 8 de la mañana, al menos 50 palestinos han fallecido a partir de la segunda hora de la tregua por ataques israelíes con tanques y artillería. La mayoría en la ciudad de Rafá, al sur de la franja. Esto según ha informado el ministro de Salud de Gaza a la agencia Reuters. Un testigo habla de decenas de proyectiles, además el ejército israelí ha informado de que sospecha que jamás podría haber secuestrado a uno de sus soldados en el sur de la franja. Eso es entonces lo que está ocurriendo. Dicen que jamás inicia con nuevos ataques e Israel responde también con ataques aéreos, misiles, bombardeos. Nuevamente 50 personas han perdido la vida en estas últimas horas y se anuncia que la tregua colapsa. Esta tregua humanitaria a la que se había acordado duraría 72 horas, en lo que se lograba quizá establecer ya la negociación de algún tipo de acuerdo colapsa y ahora las Naciones Unidas está acusando a Israel y a jamás de violar la ley internacional. Vamos a nosotros también a hablar de este tema más adelante. En contexto recuerde qué es lo que va a pasar. Ahora entonces que colapsa esta tregua, cuál será la situación, más adelante lo también estaremos analizando. Vamos a ir ahora con más información. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí pasamos a los deportes. Hay muchas noticias para destacar en este primer bloque. Previo a este fin de semana, vamos a ver qué nos comenta Cristian. Tú lo dijiste, Anitza, previo a este fin de semana porque hay muchos partidos para el mismo. La previa de la tercera fecha del torneo, clausura y el torneo de apertura, en donde Marquense busca mantenerse como líder del certamen. También quiero compartir la portada que está en Prensa Libre para las noticias que destacamos como todas las mañanas. Ahí vemos entonces en pantalla la portada, el reto olímpico. Una delegación de 20 atletas representarán a Guatemala. Los Juegos de Nanjing se disputarán del 16 al 28 de agosto, pero los partidos de fútbol se jugarán desde el jueves 14 de agosto. Ya están listos entonces los atletas. El Estadio Olímpico de Nanjing será la sede de la ceremonia de inauguración este próximo 14 de agosto. Estas son las noticias del Deporte Nacional. Este fin de semana se realizará la tercera jornada del torneo apertura 2014, y donde Marquense buscará mantener su invicto liderato del torneo, aunque el campeón comunicaciones y municipal podrían alcanzarlo. La jornada arranca con dos Juegos Sabatinos a las 8 de la noche. El Clásico de la Amistad se jugará entre dos equipos de San Marcos, Marquense, Printa, Malacateco. Los Leones marchan invictos con puntuación perfecta en el primer lugar, mientras los Toros en dos Juegos solamente suman tres puntos. Simultáneamente Petapa y Universidad de San Carlos se medirán en el Estadio Julio Armando Cobar. Ambos conjuntos perdieron su invicto en la jornada del fin de semana y necesitan volver a sumar de tres puntos. El domingo se completa la jornada con dos Juegos más a las 11 de la mañana. En Mazatenango, Xuchitepeque recibe el tetracampeón comunicaciones, un punto a la diferencia entre ambos conjuntos. Además, Cremas expondrá su invicto. En el Trébol, Municipal recibe a Guastatoya. Los Rojos a mitad de semana fueron a empatar a Antigua, mientras los Benjamines de Oriente ya lograron su primera victoria en el certamen. El defensa, Denis López, no jugará con Municipal por suspensión. La jornada concluirá con dos Juegos más a las 12 del mediodía. Coatepeque recibe en su reducto al Xelajúmora Caposeco. En un juego de dos equipos de Quetzalterango, Coatepeque no ha ganado en el certamen, mientras los Altences tienen tres puntos. Y en la mesilla, Halcones y Antigua cierran la jornada con un partido donde la ventaja podría tener el equipo de la frontera, aunque los coloniales cuentan con un equipo con vasta experiencia. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 6 con 24, más adelante compartimos noticias en otras disciplinas. Bueno, muchas gracias por la información. Noticias deportivas, redes sociales que también son importantes y usted forma parte de ellas. Acá se las presentamos. Para que nos siga en Facebook, que nos encuentra como Viva la Mañana-Media-Guatevisión en Twitter, arroba VivaLM-GTB. Escríbe ese correo y tengo en la mano si se quiere comunicar directamente con nosotros. VivaLM-Guatevisión.com. Incluso por allí nos puede hacer llegar sus denuncias. Hágalo saber. Siempre es importante escucharlo. Joel Martínez nos comenta. Quiero ser público que ayer llegué al Hospital Roosevelt a una consulta porque me iban a operar de cálculos en la vesícula. Sin embargo, nos topamos con que no nos atendieron y me dejaron pendiente la operación para el próximo mes. Pido que se pongan en la mano en la conciencia estas personas de salud, ya que están jugando con la vida de nosotros los pacientes. Y recuerde que puede hacer sus denuncias y comentarios al correo electrónico vivaLM-Guatevisión.com. 6 con 25 minutos y ahora sí nos vamos a ver qué pasa con el clima. Vamos a recorrer Guatemala junto con Alejandro. Azúcar de Guatemala. Investigación y desarrollo. Presenta. Hablamos del clima. En efecto, hoy la mayor concentración de lluvia se produce en la meseta central y occidental y también en cierta parte de la franja transversal del norte. La temperatura actual sigue siendo de 17 grados centígrados. La humedad en el ambiente se ha estabilizado en un 70% para esta jornada. La máxima que alcanza la capital hoy viernes 1 de agosto es de 25 o 26 grados centígrados. La máxima, como les repito, y la mínima que alcanzamos en esta ciudad es de 14 grados centígrados. Vamos a ver un poco lo que pasa con el resto del fin de semana. Hoy la posibilidad de lluvia se redujo un poco, llegó al 45%, habíamos estado entre 55 y 65% de posibilidades. Hoy hay menos chances de que se produzcan estas lluvias en la ciudad. Sin embargo, eso no se debe desatender. La máxima que alcanzamos mañana sábado 2 de agosto es 27 grados centígrados. La mínima es 14. El domingo una máxima de 26 y mínima de 16. Para el lunes la máxima desciende un poco más, una máxima de 24, mínima de 16. Martes 24 la máxima y 14 la mínima. Todos estos días con posibilidades bajas todavía relacionadas con esta canícula extendida que estamos viviendo todavía en buena parte del territorio guatemalteco. Es una sequía en ciertas zonas, sobre todo del nororiente de nuestro país, el oriente del país también. Así que vamos a ver cómo se comporta el clima al final de la primera semana de agosto, cuando se espera que se regularicen las lluvias normales de la temporada para darle paso a un mes de agosto bastante copioso con las lluvias, al igual que el mes de septiembre como suele suceder. Pero enfocándonos en este día, pocas posibilidades de lluvia comparado con otros días, 45% nada más. La máxima en Ciudad de Guatemala, 26 grados centígrados. Son las 6 con 27. De momento es todo, pero vamos a hablar del clima en un rato nada más cuando recordamos la provincia también. Muchas gracias Alejandro. Recorrido por los distintos lugares para conocer las temperaturas, nos vamos a las calles a esta mañana. Para saludar a Mónica Obando que tiene más noticias. Pon un temblor.